Hola tiburones, mi nombre es Franco y tengo 10 años. Y ella es mi mamá, la que me sirve todas mis locuras. ¿Se imaginarían qué pasaría si no durmieran? Muchas cosas malas, ¿verdad? La Secretaría de Salud dice que en México el 18.8 de la población padece de insomnio y yo soy uno de ellos, por lo que se me ocurrió inventar el remedio, la banda nitónica. Un dispositivo capaz de ayudarlos a ver dormir y relajarse sin tomar medicamentos. Se lo comen poner en la cabeza por 8 minutos y sus 4 elementos te mandan al punto de la locación en el que tienes que estar antes de quedarte dormido. Busco una inversión de un millón y medio de pesos por el 25% de mi empresa. Tocayo, vente a probar la banda. Me llamo Arturo.